¿Qué clase de monstruo eres? Revienta huesos. Estrujaniños. Picacarnes. Tragamollejas. Pequeño carnicero. Por favor, no me comas. ¿Crees que porque soy un gigante, soy un masticahombres caníbales, ¿Crees que solo? Puedo ser tu amigo el gigante. ¡Oh, vaya! Cazo sueños. Este parece para ti. ¿Aquí también hay sueños malos? Sí. Cazo. Sofía, escóndete. Tienes un delicioso guisantito. ¿Tienes miedo? Sí. Yo no tengo. Tengo un plan. Sofía la valiente. Esta es la historia de una niña con grandes aventuras y risas. Habrá tiempos duros y habrá tiempos blandos. Aguanta el respiro y cruza los dédalos. ¡Allá vamos! Para mí serás mi amigo el gigante. ¿Qué es lo que nos ha un sínco? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Tienes un minuto. Pero no hay cuándo. Tienes un minuto. Gracias.